El Observatorio Europeo Copernicus anunció el lunes que el pasado mes de junio fue el más caluroso desde que se tiene registros, batiendo su propia marca histórica del año pasado. Según el director del servicio, esto es más que una rareza estadística y pone de relieve un cambio importante y continuo en el clima. El mes de junio estuvo marcado por fuertes olas de calor en México, China, Grecia y Arabia Saudita, donde murieron más de 1.300 personas durante la peregrinación a la Meca. Hubo además fuertes lluvias, un fenómeno que los científicos también relacionan con el calentamiento del planeta que provocaron además grandes inundaciones en Brasil, China, Kenia, Afganistán, Rusia y Francia. Y en el inicio de julio, el huracán Beryl arrasó varias islas del Caribe y se convirtió en el huracán atlántico de categoría 5 más temprano del que se tiene registros. Los récords de temperatura consecutivos coincidieron con el niño, un fenómeno natural cíclico de calentamiento del agua en el centro y el este del Océano Pacífico Tropical, que contribuye a subir el promedio de las temperaturas mundiales. En junio, las temperaturas de la superficie del mar alcanzaron otro hito, 15 meses consecutivos de nuevos máximos. Los científicos indican que el mundo está a punto de entrar en una fase de la niña, que tiene un efecto de enfriamiento, por lo que es esperable que la temperatura global del aire disminuya en los próximos meses. Con información de FP, para Quiero TV, Alejandra Lozano.